¿Qué es lo que hicimos en la pandemia? A los bonos para las personas con discapacidad que hoy en día seguimos entregando y las consecuencias post pandémicas. Más de 100.000 abuelos reciben comida de domingo a domingo y que hoy con eso evitamos que mueran de hambre y que sufran de mucha hambre nuestros abuelos. Hoy como alcalde he trabajado para disminuir el hambre en nuestra ciudad y el hambre la disminuimos ayudando a los niños cuando les entregamos comida a 12.000 niños más en los colegios oficiales de nuestra ciudad para que nos ayude a conllevar esta época tan dura que nos aporta.